¡Hola, Carlos! ¿Puedo mostrarte algo? Mira, comienza aquí. Yo solía tener mi tanque lleno. De pronto... ¿Qué hay en la piscina? Oh, por todos los peces. ¿Son pirañas? Pues sí. Es decir, Shake también está ahí. Solo que no puedes verlo porque... ...está dentro de las pirañas. ¿Shake? No, 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 Fryman. Retírate. Esos peces aún están vivos. Ellos solo están, ya sabes, cansados por las píldoras para dormir... ...que se tomó Shake. ¿Oye, él querría suicidarse? ¿El santo cielo es una nota? Amigos, familia, lo que quiera que albóndiga sea. He tenido una vida plena. En verdad ha sido a todo dar. Pero ahora, desgraciadamente, mi vida se ha acabado. Por favor, entiérrenme con todas mis cosas. Porque solo son mías. Querida albóndiga. Enciéndese, idiota juego, porque haré que la pases bien... ...desde la tumba, viejo. ¡Te fastidiaste, tonto! Los voy a extrañar. Ni mojo. Fryman, de veras. Lo lamento. Y no voy a presentar cargos por esto. Sí, está bien. Oye, no pude evitar darme cuenta que estás yéndote muy rápido. ¿Hay alguna oportunidad de que limpies toda esta basura que dejó Shake? No. De acuerdo. Pero anda con cuidado. Oye, amigo, tú me robaste mi reloj. Eres un idiota. Ya tenía reloj. Eres un imbécil. Quemado. Quemado. Yo mismo debí tomarlo. Ah, tu madre me habrá visto. Clásica respuesta. Tu madre, tu madre, tu madre. Incinerado. ¡Qué bien! Ahora eres el amo del insulto. ¿Y dónde está la video, huija? Ya me cansé de ese juego. Hablé con ese fantasma sobre su hermana menor por tres horas. Aburrido. Pero tal vez puede haber alguien más ahí. Sí, su hermana menor. Todo lo que decieras. Gua, gua, gua. Qué molesto, bebé fantasma. Bueno, pero nunca sabes. Intentémoslo. Ah, creo que no escuchaste lo que dije. Dije no. ¡Quemado! ¡Soy el amo del insulto! Albóndiga. Shake está muerto. ¡Qué bien! Shake. ¿Shake, estás ahí? ¿Por qué no juega? Saca su trasero de la cama y que venga a jugar. Lamento decírtelo, Shake, pero está cansado de jugar video, huija. ¡No! ¡Me esforcé mucho para lograr esto! Ahora, lárgate y oblígalo a venir aquí. Espera. ¡Cállate! Y ve a buscar un pezón. ¡Shake, alto! Lo haces llorar más. Llora como bebé. ¿Por qué es un bebé? Y no dejará de llorar. Playlock. Sácame de aquí. Lamento decírtelo, huija. Lamento decírtelo. Lamento decírtelo, huija. Lamento decírtelo. Gracias por ver el video.